¿Qué onda veres? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Yo soy Beto Yo soy Paco Yo soy Ginko Yo soy Héctor Leal Yo soy Zurdo Y juntos somos Jeans Especial Diez Esta vez vamos a decir ¿Cómo era? Tres cosas Dos mentiras y una verdad Encuentro la verdad En el video de hoy vamos a tener dos mentiras y una verdad Dos mentiras Y pues ¿Comenzamos o qué? ¿Comenzamos? ¿Nos vamos rotando a la izquierda? No, no, espera, espera, espera la tijera Para los que no entendieron con esa introducción me permitiera Tengo que decir dos mentiras y una verdad Y todos tienen que adivinar cuál es la verdad Una vez choqué un carro que no era mío O sea, tipo, me prestaron un carro Me metí a la cochera para sacionarlo Y lo choqué todo Una vez en la escuela Vomité y como estaba sentado en el pupitre Y no me quería vomitar a mí Le vomité el pelo a la chava que estaba sentada ¿Qué? Cabe recalcar que era prepa Y una vez casi me arrestan Por meterme a patinar a una escuela ¿Cuál es mentira y cuál es verdad? La verdad es la patineta, güey Sí, yo digo Yo digo patineta, yo también Sí, patineta ¿Y cuál es la mentira? Bueno, yo, no, 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 no Ah, ¿cuál es la verdad? Pinche patineta Espérate, espérate, yo Yo creo que las tres son verdad, güey No, no se puede, güey No, no, no Yo creo que también es verdad ¿La patineta? No, tiene que ver, pero no le vomité a la chava Eso sí me vomité yo No, 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 no La verdad es la de la patineta Ok, recita Un día, güey Fui a un baño En una escuela Ajá Entonces, este Pues hice popó Y ya ves que hay baños Que no tienen bote de vaso Ajá Entonces, este ¿Caeste en el bote? No, no, no No tenías O sea, entonces Eché los papeles al baño, güey Entonces, en el momento Que me tuve que limpiar la cola, güey Pues eché todos los papeles Le quise bajar Y, pues, se tapó Pero se tapó Y no nada más se tapó, güey El agua se fue Así por abajo Me tuve que salir corriendo Para que no se dieran cuenta Que estaba tú inundado el baño Ese es uno Ese es uno Ok Que bueno que es Cuando tenía como 12 años, güey Me prestaron una moto, güey Entonces yo siempre dije Güey, yo sé manejar estándar, obviamente Y sí sé manejar estándar Yo sé manejar estándar carro y todo Pero agarró la moto, güey Y había de que unas chavas, güey Así, o sea, pero ya Ya estabas en la edad Donde ya empezabas como que En el pedo, ¿no? Todas me estaban viendo Y yo de que Me subo en una moto chiquita Y donde meto primera Pum Se me va la moto Y yo me fui de nalgas Entonces otra Y... Una fan me dijo Estás bien gordo Y fue en persona Y se fue Ay, güey, obviamente La tercera, güey La primera La primera La primera es verdad La primera es verdad Yo digo que la de la moto es verdad La moto La al baño, güey La primera Al final del video El baño El baño La primera Baño Yo digo que en el final del video Al final del video Al final del video decimos Cual calle en fútbol La verdad Ok, tres de ustedes Baño ¿Tú? Yo digo la moto ¿Tú? Las fans Ok, el baño Se tocar el saxofón ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? 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 ¿Tú? 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 La verdad es que ¿Tú? ¿Tú? No, no, no Si Tóqué una estudiantina Es la verdad Bueno ciclo Las tres Güey Vuelve Cansar Ya lo digo Tocaste la estudiantina Fui parte de la estudiantina Capita y Mayas Lo que no saben es que el uniciclo era sin asiento wey Mientras tocaba el taxi Una vez en secundaria se me paro en la clase ¿A todos? No, no, no Y la maestra me hizo Y la maestra me hizo pararme al frente de la clase de Dalichón Cosas así wey Me hizo Párate de derecha Desde que uno hubo a la maestra La otra La otra wey una vez me puse bien borracho con unos amigos y estábamos por un hotel y en la callecita del hotel donde estaba en el estacionamiento Estaba ahí tirado y yo no sabía Estaba en blackout y me llevaron al hotel Osea me encontraron ahí tirado así que en medio Y me llevaron al hotel Si tienes cara de borracho Estabas blackout como los lentes de... Y una vez, otra vez, no estaba borracho Pero... Corrí en pelotas por todo un hotel Porque me posaron una cajetilla de cigarros Y corrí y me salí corriendo así por todos los pasillos Por una cajetilla de cigarros wey Tenía 16 años Suena como tu Yo creo que esa es la verdad Si Yo creo que la segunda es la verdad La vez que te quedaste en blackout y te recopé Si La segunda, segunda Yo le voy a la encuerado corriendo Corrí en pelotas en el hotel La primera Estaba una vez con una ex ¿Me voy a decir quién? Una ex ¿Quién? Kendal Una ex Sus papás estaban en los dos asientos de adelante Estabas en un road trip Mi nombre es Kendal Y la morra Y la morra O sea, tenía como una sabana En Texas Y me dio un blowjob De que mientras los papás estaban en los... Super... Y el papá se la... Super... La segunda La segunda ¿Y la mamá chupas a la villanuejita? Así no te enseñe Pinche Kendal Se caí Se caí Se caí Se caí Toda la mierda en la espalda Esa caí Esa caí